¿Qué es el ensayo latinoamericano para pensar en la situación de las sociedades postcoloniales? ¿Qué es el ensayo latinoamericano para pensar en las sociedades postcoloniales? ¿Qué es el ensayo latinoamericano para pensar en las sociedades postcoloniales? ¿Qué es el ensayo latinoamericano para pensar en las sociedades postcoloniales? ¿Qué es el ensayo latinoamericano para pensar en las sociedades postcoloniales? ¿Qué es el ensayo latinoamericano para pensar en las sociedades postcoloniales? Pensándolo fundamentalmente a partir de la tensión ya al interior de esas sociedades postcoloniales entre las élites letradas y el mundo plebeyo. Porque a la hora de constituir una lengua o una literatura aparece con muchísimas fuerzas atención que es una atención clasista. Bueno, a mí me parece que la tradición ensayística o el género ensayo tiene varias particularidades. Una de esas particularidades que lo diferencian mucho de la escritura académica y de la escritura en general de las ciencias sociales. Es decir, no supone que la lengua o el estilo o la retórica es un instrumento por el cual comunicas algo que ya descubriste, sino que en el ensayo la práctica misma de investigación está dentro de la forma expositiva. Por eso el ensayo incorpora la dimensión polémica del sujeto y al mismo tiempo implica un descubrimiento a lo largo de la escritura misma. Foucault decía algo así como el ensayo es un ejercicio de descubrimiento de sí mismo y de la verdad. Y eso me parece que es una fortaleza muy grande del ensayo. Y por otro lado que el ensayo como género es el género que más permite pensar el orden de las paradojas. Es decir, el ensayo por su propia constitución estilística permite incorporar el matiz, la negación, la diferenciación interna, la propia lógica de la exposición. Entonces, mientras la lógica de la escritura académica pide que se determine hipótesis, objetivos y una comprobación de eso y fuentes teóricas para comprobarlo, en el ensayo uno tiene la obligación, no solo el permiso, sino la obligación de saber que cada afirmación está habitada por una atención interna y que esa atención interna debe ser desplegada. Por eso los grandes ensayistas en general están muy ligados a la literatura. Y uno en un ensayo tiene que... siempre el dilema es saber que hay parte de exposición de textos, de glosa, de trabajo sobre el plano de las ideas, pero al mismo tiempo un fuerte ejercicio estilístico. Y en ese sentido, el tercer aspecto que a mí me parece que es muy fundamental del ensayo es que logra, en los grandes ensayos, logra producir una fusión entre el objeto sobre el que está trabajando, las ideas que encuentra en relación a ese objeto con el que está trabajando y el estilo. Entonces, uno tiene ensayos alegres, tratando determinados objetos alegres, y tiene ensayos en los que la lengua se retuerce en forma de tensión, en forma muy trágica, para dar cuenta, digamos, para dar cuenta de realidades a las que percibe abismales. Y en ese sentido, la gran tradición, me parece, del ensayo latinoamericano, o uno de sus linajes más fundamentales es lo que sería el linaje del barroco. Y como momento, como forma expresiva, en la cual ese plano de la contradicción, de la tensión y de la negación interna, están todo el tiempo siendo contempladas. Esa cantidad de... eso que hace muy específico al género del ensayo, lo hace también una especie de adversario fundamental de todas las formas más presuntamente científicas. De hecho, en Argentina siempre estuvo esta tensión. La tradición en las ciencias sociales, ¿no? La tradición ensayística siempre estuvo tensa, y fundamentalmente desde el mediado de los años 50, con respecto a la fundación de las ciencias sociales como ciencias sociales más académicas, presuntamente más rigurosas. Pero si eran presuntamente más rigurosas, eran efectivamente más lineales, en sus formas de plantear las hipótesis. Y entonces hay episodios fundamentales como la discusión de Germán y Martínez Estrada, pero el de que las ciencias sociales y en general el mundo académico haya desperdiciado o desdeñado esa tradición ensayística, empobrece mucho sus propias formas de concepción de la realidad, digamos. Y lleva a esquemas de percepción de lo real en la que renuncia a un conocimiento más amplio. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay que pensar el ensayo no como aquello que es menos que la investigación. A veces las ciencias sociales lo consideran como la etapa previa a la investigación empírica, sino como aquello que redobla el esfuerzo investigativo, que no desdeña lo empírico, que no desdeña el trabajo sobre las fuentes, que no desdeña el conocimiento sobre las bibliografías, sino que le agrega todo eso a ese pasaje. La radiografía de La Pampa tiene, creo que cita alrededor, Martínez Estrada cita ahí alrededor de 400 autores. Digamos, no desdeña todo ese trabajo que haría a un trabajo riguroso, sino que lo duplica poniéndose a su vez la exigencia de pensar un poco más y no dar cuenta como cerrada de las cuestiones. Desde los años 90 hubo un reposicionamiento fundamentalmente de España en relación a los mercados globales. La España post-franquista toma la decisión de intervenir muy activamente sobre el plano de la lengua. Josefina Lutmer dice, si antes lo había hecho de modo colonial, lo que hacen desde los 90 es actuar con la lógica de imperio. Entonces constituye la lengua como una fuerza económica y trabaja en ese sentido. Entonces se produjo una situación muy particular desde las políticas españolas. Funda el Cervantes en el 91 y cambia el eslogan de la Real Academia, que antes era limpia, fija y de esplendor, por unidad en la diversidad. Con lo cual la unidad en la diversidad, Lutmer lo dice muy claramente, es imperio más mercado. Muy claramente. Funda el Cervantes y de ahí larga una política de expansión que es muy compleja para América Latina, porque vuelve a encuadrar, digamos, a todas las academias como academias respetuosas, locales como academias respetuosas de las órdenes españolas y se insertan los mercados globales regulando la norma lingüística. Entonces eso produce, por ejemplo, dos efectos fundamentales. El mundo editorial, esto coincide con la expansión de las editoriales transnacionales de origen español en toda América Latina, lo cual eso forja una lengua y forja una lengua adecuada a las normas que salen de la metrópoli. Y, por otro lado, controla el mercado de telecomunicaciones. Está asociado a los procesos de privatizaciones y entra en el mercado de Internet regulando, por ejemplo, cuando uno usa el Word, contrasta con el diccionario de la Real Academia. Entonces, aunque uno le ponga español de Argentina, el contraste que está haciendo para que te ponga rojito o no es con el diccionario de la Real. Entonces, controlar los instrumentos de regulación o de referencia a la lengua es una fuerza económica. Y, al mismo tiempo, España lo hace eso, esas instituciones españolas lo hacen con un sentido muy purista. Es decir, arrastran el viejo purismo de las academias que condenan las variedades como desvíos o como error. Entonces, plantear la cuestión de la soberanía no significa volver a una hipótesis nacionalista frente a esa lógica de imperio, sino empezar a plantear otra idea de diversidad. Y más que diversidad, que es lo que sostiene la RAE como expansión de mercado, plantear el reconocimiento y la fuerza de la heterogeneidad. Es decir, reconocer que estamos en un territorio lingüístico que es el de América Latina, en el que el español coexiste con otras lenguas y que el propio castellano tiene infinita cantidad de variedades dentro del país, entre todos los países de América Latina, y que entonces no puede haber ningún organismo central que regule esa variedad. Entonces, frente al purismo imperial español, me parece que hay que recuperar una forma más democrática de valorización de la heterogeneidad. Y en ese sentido es que aparece la cuestión de la soberanía. No. Gracias por ver el video.